Congreso Diosesano sobre Niñez y Adolescencia. Bajo el lema, dejen que los niños vengan a mí. 12 y 13 de septiembre, destinado a docentes, médicos, políticos, catequistas y personas que realizan tareas a favor de los niños y adolescentes. Nueve foros temáticos. Donde se podrá reflexionar y proponer acuerdos. Inscripciones para los foros en las oficinas del Obispado de 9 a 12 horas. Invita Obispado de Catamarca, Vicaría Episcopal para la Pastoral y Pastoral de la Niñez.